Una menina salió de Brasil y se vino pa' Argentina Se hace la diabla y es una angelita y viene hacia mi Me falo en portugués, le falo en español Rulito, lingo, boquita, sabor a fresa Eso me gusta a mí, nena me tenés así Tus ojos son estrellas, están guiándome a andar Tu abrazo quiero amar Resuena mi piel, voy a enloquecer Cuando no estarás, un latito fiel Ansío poder, tu mirada al mar Perderme en tus ojos y no regresar Tú me tienes loco No sé que tienes esos labios que a mí me dejan re tonto Cuando estás cerca yo me siento tan bien Te invito a perderte conmigo en la tarde Olvidemos todo, pasamos el arte Quiero que sepas que ya paso a buscarte Mi amor Yo solo quedo conlleva la relación No importa que eso falso Usen tu aparición Two Saints Two Saints Two Saints Carota, costoiza Bellota, belleza Tu culo rebota Prendemos la pieza Me pose y me pesa No sos miturricienta Muy te costoiza, belleza Sabor de farme cordobesa Tu voz de perra Te saco los Vicky Secrets Te saco los Vicky Secrets Ese culo juega con mis x Dice conocer si ciudad de la city Ya sé bien que sueñas que haga un graffiti Con MV de Nathanet Racks Tiramondemi, sabes quién está Ese tus mañas, rey, no me vientas Sabes que dos santos es bienestar Y con dos santos sí que bienestar Una menina salió de Brasil y se vino pa' Argentina Se hace la diarda y es una angelita Y viene hacia mí Me fue al en portugués Le falo en español Como se llama el susurro en el pinto Que al invocar tu nombre se es eterno Será de que el tiempo lo siente Y yo no lo supe y que puedo hacer Inocente Tu mirada me atrapa lentamente y no se va Una menina Salió de Brasil y se vino pa' Argentina Se hace la diarda y es una angelita Y viene hacia mí Me fue al en portugués Le falo en español Salió de Brasil y se vino pa' Argentina 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 Respiración Se violar